Un saludo afectuoso y solidario para todos desde Madrid. El pasado 21 de febrero, en mi videoblog por Hispano Post, publiqué bajo el título de Un Selfie para la Historia una serie de reflexiones sobre el peligro que encierra el populismo en estos momentos de pandemia. El artículo invitaba a meditar sobre sus actuaciones al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Desafortunadamente, más temprano que tarde, los hechos me están dando la razón. El Salvador tiene ante sí un desafío mayúsculo por el tema del coronavirus, como cualquier otro país del mundo, pero además se está generando un ambiente políticamente explosivo. ¿Qué ocurrió en la nación que muchos veían como un punto de referencia para contener el coronavirus? Incluso el que hoy les habla mencionó al Salvador de entre la corta lista de países que venían tomando medidas preventivas ejemplares junto a Singapur, Guatemala y Corea del Sur. Pero insisto, insisto en preguntar, ¿qué pasó? Bueno, pues que una serie de decisiones indudablemente bien intencionadas, tomadas por el presidente Bukele, generaron al inicio de esta semana una serie de disturbios en barrios populares, disturbios inesperados. Al parecer, el ofrecimiento del presidente Bukele de dar 300 dólares a los ciudadanos más pobres para aliviar la cuarentena obligada, pretendía efectuarse sin más ordenamiento que una iniciativa presidencial populista y demagógica. Al fracasar el mecanismo de entrega en los bancos, los ciudadanos se irritaron y hay efervescencia no contemplada en las calles. Pero si eso fuera poco, los grupos de izquierda radical y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, recién relevado del poder en las elecciones tras una ultramediocre gestión gubernamental, salió a amenazar al presidente acusándolo de dictador. En el intermedio, los sectores empresariales están siendo hostigados en las redes sociales y se les acusa, con razón o sin razón, de ser los responsables de que esa nación centroamericana sea pobre y esté a la deriva ante una crisis humanitaria, económica y salubrista como la del coronavirus. Mal consejero es el populismo y peor si se pretende combinar con una dosis de autoritarismo, como está haciendo Bukele, pues las expectativas de los que menos tienen se suman también al poder concentrado y antojadizo que llega a manos de quienes, con todo y sus buenas intenciones, desconocen el arte de gobernar. Si eso es una realidad en tiempos normales, ¿qué podríamos esperar durante una crisis que a nuestra generación no la había amenazado globalmente? No comprender la realidad de los pueblos es una característica cada vez más frecuente, pues el exceso de información turba la mente de quienes tienen ante sí la delicada responsabilidad de ejercer el poder y proteger a todos los ciudadanos sin excepción de clase, credo, religión o ideología. Lamento observar cómo mis temores sobre el presidente Nayib Bukele se están volviendo una realidad. De verdad, de verdad lo siento. Siento además que es un golpe inmerecido para la democracia y para el pueblo de El Salvador porque a la pandemia se suma ahora el odio de clases y el revanchismo político de una izquierda desplazada en las urnas y fracasada en el ejercicio del poder. Para los países vecinos, lo que ocurre con Bukele y su pueblo debe ser una alerta de alta intensidad. Las medidas para contener la pandemia que se han aplicado con gran rigor y visión de Estado en la vecina Guatemala tienen matices, pero también facturas comunes con las de El Salvador. La pobreza y los débiles sistemas de salud de ambos países son parecidos y los grupos radicales de izquierda siguen allí, en las tinieblas, esperando la oportunidad para destruir la democracia y acceder al poder aprovechando la confusión. Para todos ellos, el fracaso del populismo bukeleano es una victoria y una oportunidad para ganar por la fuerza lo que nunca obtendrían en las urnas. Bukele debe detener su afán populista y mesiánico, debe hacer acopio de madurez y buen consejo y dejar de confrontar a empresarios y periodistas. Para El Salvador y su presidente, la elección es durísima y se profundizará en las siguientes semanas cuando el daño económico y político supere al daño del coronavirus, que es mucho decir. Lo advertí cuando entró a la Asamblea Legislativa rodeado de miembros de las Fuerzas Armadas. Ese fue su selfie para la historia y no el de Naciones Unidas, presidente. Presidente Bukele, ahora tiene en sus manos profundizar el principio de su final o reflexionar y corregir su ruta en beneficio de todos, en beneficio del Salvador, en beneficio de sus vecinos, en beneficio de la democracia. Hasta la próxima. Soy Julio Ligorría en Nuevo Tiempo. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a Centroamérica, una región muy esforzada, muy dolida y muy lastimada que debe tener la oportunidad de superar esta crisis tan inesperada. Gracias. 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 Gracias.